Para realizar este ejercicio necesitaremos un metrónomo colocado a 90 bits por minuto. Después tocaremos a negras con un solo dedo. Esto quiere decir que vamos a tocar una vez la nota cada que va a sonar el metrónomo. Después tocaremos dos notas por cada sonido del metrónomo. Después tocaremos tres veces cada que suene el metrónomo. Para la última parte estaríamos tocando cuatro veces la nota por cada vez que suena el metrónomo. ¡Gracias!